Siempre contra corriente, siempre la misma historia y sigo dándole duda y fuerte No me arrepiento y no resigno el sueño gris de ser algo más que nada Y así sigo chocando contra esta muralla Después de ti no hay nada, solo espinas que se clavan en mi alma Solo bardos de veneno, lo que alcanzo siempre ajeno Después de ti no hay nada, nada, nada Después de ti no hay nada Solo un sol de mil promesas y esperanzas Que aparecen y se espuman, que se ríen y se burlan en mi cara Pero mi corazón sigue echándole ganas Sé que no me merezco ni tu odio ni el temor Que en ti logro inculcar, que en fin logro inculcar Haz un buen inventario y ahí podrás encontrar La espina de este mar La espina de este mar Después de ti no hay nada Oh, después de ti no hay nada Solo espinas que se clavan en mi alma Solo bardos de veneno, lo que alcanzo siempre ajeno Después de ti no hay nada, nada, nada Después de ti no hay nada Solo un sol de mil promesas y esperanzas Que aparecen y se espuman, que se ríen y se burlan en mi cara Pero mi corazón sigue echándole ganas Después de ti no hay nada, nada Después de ti no hay nada, nada Después de ti no hay nada, nada